Estamos de regreso. Es increíble cómo pase el tiempo. Está con nosotros la maestra Ángeles Ducón Valdepeña, consejera presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y bueno, el tema es que son 15 años ya de vigencia de lo que corresponde a las normatividades para transparentar los temas públicos, los temas que deberían ser. Pues no sé cuándo se volvieron no públicos y por qué hubo necesidad de hacer una ley para hacerlos públicos. Ángeles, pero ahorita platicaremos de eso. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Arnoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Porque el tema de la transparencia es fundamental para ese control que queremos de prácticas, de malas prácticas en el gobierno, ¿no? Claro, claro que sí. Creo que la transparencia no debería ser visto como algo que llegó para obligarnos, como una tarea excepcional. La transparencia debe de ir unida a nuestro actuar como servidores públicos, atada a las facultades, atribuciones que tenemos derivadas de una normativa, por supuesto, pero tiene que ser nuestro piso. No hay de otra argumento. Hablamos de 2003 cuando se promulgaron las primeras leyes. Las primeras leyes, exacto. Era el gobierno de Vicente Fox, era aquí en Guanajuato el de Juan Carlos Romero Hicks. Y eso que veníamos ya de muchos cambios y de una entrada en la modernidad con Salinas, con Cedillo, pero se tardó. Y con temas de calidad, tú lo recuerdas, ¿no? Me acuerdo que en ese entonces nos evaluaban todo el tema de calidad. Claro que sí, estamos tratando nosotros de hacer un recuento y en este evento lo queremos hacer notar de cómo ha evolucionado esta ley. Porque como tú lo sabrás, esta ley, la primera, ya se abrogó, se ha abrogado en dos ocasiones y ha sufrido reformas. Y yo pienso que para mejorar todavía, sé que falta más, sé que falta apostar todavía a una cultura de transparencia de todos los servidores públicos, de aquellos servidores que llevan muchos años trabajando, y también de los nuevos que van ingresando, ¿no? Que aquella persona nueva que llegue a una nueva labor tenga esa cultura y que sepa que la información que está generando desde su primer día laboral, pues es información pública. Ya son muy pocas las excepciones de reservas. Caja de cristal, como se dice. Como la caja de cristal. Yo les pongo de ejemplo, incluso tus correos electrónicos, las notas que estás tomando. Bueno, porque le pasó a Hillary Clinton en Estados Unidos. Exacto, exactamente, todos sus correos. Sí, acá son en las cuentas públicas, que son como herramientas de trabajo, ¿no? Y que sirven para fortalecer y para demostrar que estás haciendo tu trabajo. Bueno, vas a celebrar con una ceremonia. Ahorita hablamos de ella. Claro. Que nos está invitado todo el mundo, Sociedad Civil y Gobierno, el 24 de agosto en el Parque de Innovación de la Salle. Pero antes de entrar al tema de la ceremonia, que sí es importante, tu valoración personal, ahora que estás al frente del Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿cómo sientes la construcción de una cultura? Tanto en la población, que sepa que tiene esa herramienta a su disposición, como en el propio funcionario, pues que no se mete en una trinchera a tratar de defenderse de un derecho, ¿no? Claro. La transparencia y el acceso a la información es un derecho humano. Y de ahí partimos. Consagrado en nuestra constitución política. Y estamos para garantizarlos, nosotros servidores públicos. Para eso, por supuesto, que tenemos que cambiar esa cultura tanto del servidor público como de la ciudadanía. Porque también es un tema ya ahora de corresponsabilidad. Si tú te quedas callado, si tú no preguntas, si tú no alzas la mano, si tú no utilizas esa información, pues tu derecho va a estar sesgado también ahí, ¿no? Si el órgano garante que está para ahí no te apoya, no te ayuda, pues tampoco tendría caso de ser. También es una forma muy importante, una parte muy importante de toda la aplicación de este derecho. Y, por supuesto, los principales actores, que son los sujetos obligados, los servidores públicos, como lo sabemos, los tres poderes, organismos autónomos, los municipios, los fideicomisos públicos, partidos políticos, sindicatos, y ahora toda persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos. Entonces, todos estos entes tenemos que trabajar de una forma corresponsal, ciudadanía, órgano garante y, por la otra parte, los servidores públicos. Pero, ¿qué tanto les cae el 20 a todo este universo de involucrados? ¿O nos cae el 20? Nos cae el 20, exactamente. Ha sido difícil. Sí te quiero decir que ha sido difícil, pero creo que no es imposible. Hemos logrado mucho avance. Nos falta todavía recorrer. Nos falta subir todavía más escalones porque nos hemos encontrado con una forma de generar la información que se viene haciendo desde hace muchísimos años. Y te voy a poner ejemplos muy claros. Y a la ciudadanía, por supuesto. Ejemplos muy claros como ¿qué crees? Que la información la tienes que generar de esta manera, la tienes que subir de esta manera y publicar de forma abierta. Uy, no. Necesito contratar más gente. No. Es que siempre lo he venido haciendo así. ¿Cómo vas a llegar tú a decirme ahorita que la tengo que cambiar? Sí. Sí, sí la tienes que cambiar. Y tienes que cambiar la forma en que la generas y tienes que cambiar la forma en que la archivas y la forma en la que la vas a publicitar con formato abierto. Viendolo con mentalidad abierta, no de resistencia, las nuevas tecnologías facilitarían mucho esto. Muchísimo. Te evitarían duplicar el trabajo. Claro. Podrías estar en línea prácticamente todo el tiempo con el manejo del gobierno. Y se supone que para allá vamos. Se supone porque así lo ha dicho el legislador. Por eso la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Para que tú puedas ingresar a un solo portal y advertir y buscar información de cualquier entidad federativa, de cualquier sujeto obligado y hacer tus análisis y utilizar la información para la finalidad que tú la requieras en una sola búsqueda. O sea, 15 años y seguimos en transición. Creo que esta es una de las reformas más complicadas quizás. Exactamente. Creo que las reformas más importantes han sido... Los partidos o los sindicatos que son de reciente incorporación. Exacto. Las reformas importantes han sido la autonomía. Creo que fue la reforma más destacada. Creo que la autonomía debió de haber sido desde un inicio. Te soy franca. Nunca debimos de haber pertenecido a la mejor algún poder. Pero bueno, los legisladores han cambiado de forma de pensar y creo que es lo mejor. Somos autónomos y ahora en esta última ley participó la sociedad civil y fue la que exigió que también fueran los partidos políticos sujetos obligados que también cualquier persona que reciba recurso pues que nos digan qué están haciendo con él. Pero todavía vemos situaciones como esta de que no ha sido designado un tercer consejero. Hay una vacante en el consejo. Ahora comisionados. Comisionados dependen todavía de los órganos políticos. Así es, son de dos poderes. Son de dos poderes. Podrían dejarlo a la sociedad. Exactamente. Deberá participar. La convocatoria está abierta a la sociedad. La convocatoria debe de estar abierta a la sociedad y las organizaciones de la sociedad civil pues pueden postular a una propuesta para que figure en la terna. Puede ser llevada la terna al Congreso del Estado y ellos decidan. Ya están los tiempos ahora sí. Ya, no. Los tiempos están desde hace mucho. ¿Tendrás pronto al tercer comisionado? Yo espero. Yo espero que sí. Oye, ahora forma parte del día SIP del nuevo sistema Estatal Anticorrupción. ¿Cómo cambia esto su orientación o la mejora? ¿Cómo se mueve? Sí, creo que no cambia. Creo que siempre ha sido. Yo creo que la transparencia es un pilar muy grande, muy poderoso para todo el tema de anticorrupción. Yo lo llamaría como un pilar preventivo pero un pilar también que nos permite a nosotros conocer un posible caso de corrupción. Si tú, tú más que nadie no lo sabes que muchos casos de corrupción que hemos conocido por los medios de comunicación han sido o indicios o indicios han sido a través de una solicitud de acceso a la información y es como nos damos cuenta. Muchas no las niegan. Muchas no las niegan. Hay que insistir. Bueno, y eso resulta importante. ¿Crees que el nuevo gobierno, Diego, si no ha hablado mucho de un compromiso con la transparencia, que se pueda avanzar más. Ustedes continúan. El mandato de ustedes es transaccional. No son totalmente autónomos. Exactamente. ¿Ves coyunturas para que los funcionarios desde su llegada, nuevos alcaldes, nuevos diputados, nuevos gobernadores, te voy a decir, estamos preocupados pero estamos ocupados porque si el cambio de repente de una nueva administración, claro, sí, claro, nueva administración estatal, nueva administración municipal, nueva legislatura, pareciera que pudiéramos empezar de ceros. No lo queremos hacer así. Tenemos una propuesta. Nosotros ya alzamos la mano y dijimos queremos estar presentes en los cursos de inducción a todas las autoridades electorales municipales. En este caso, en esta ocasión ya no se nos cedió mayor tiempo. Antes la verdad se nos cedía poco pero en este caso ya nos cedió más tiempo y vamos a estar el próximo martes 21 de agosto la comisionada Ángela Lorena y tu servidora dando esta capacitación a todas las autoridades electas municipales. Incluso hoy hemos estado trabajando en la mañana porque queremos ser muy directos. Además, les vamos a hacer una propuesta y aprovecho aquí tu programa para hacértelo saber, hacérselo saber. Estamos a punto de certificarnos, de volvernos más bien entes certificadores. En septiembre tenemos la última etapa de nuestra certificación a través de un programa federal conocer para certificar a los titulares de las unidades de transparencia, Arnoldo. No podemos incidir tampoco en el orden jurídico de cada municipio pero sí podemos proponerles hacer una propuesta capacitar y certificar a su titular de enlace si es que resulta bien evaluado. Por supuesto. No pasa esta certificación informarle al alcalde. Exactamente. ¿Dónde se dan mayores resistencias? Nivel municipal. Nivel municipal. Nivel municipal. Por falta de recursos, de preparación. Tiene que ver muchas cosas. Son municipios además alejados un poco a la centralización que tenemos aquí en Guanajuato capital en la ciudad de León. Hemos ido nosotros a capacitar pero no hemos ido a lo mejor con la recurrencia de cada mes. Es todavía una forma diferente de estar generando esa información. ¿Mentalidad o recursos? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas todavía tenemos y hemos tenido y digo voy a ser muy franca todavía nos hemos encontrado en administraciones municipales con titulares de las unidades de transparencia que me dicen no puedo dar todavía esta información. Fundado, motivado, porque me dicen que no podemos darla. No puede ser así. Entonces tenemos que acudir hasta con el presidente municipal. ¿Vigar a la autonomía de las unidades en cada una de las dependencias municipios en la Cámara es posible? ¿Lo ves posible o es un sueño guajiro? Así como la autonomía que tiene el instituto. Tendría que ser porque si pasa que son empleados municipales. Son empleados municipales y podría ser una reforma como los órganos internos de control de cada uno que ya lograron esa cierta autonomía podría hacerlo. Tendría que ser una reforma constitucional y una reforma ley orgánica municipal. Bueno, nosotros nos tocamos mucho todavía con que nos rechazan solicitudes y recorrimos a ti en estas ocasiones. Pero como que sí es un tema mental. tenemos mucho trabajo por hacer sobre todo en estos cambios de administración. Bueno, pero ahora sí platicame del evento del 24 qué vas a hacer cómo vas a conmemorar estos 15 años qué mensaje mandar para que sirva también para ir en el camino que quieran. Claro que sí. Bueno, aparte de platicarles e invitarlos a todas y a todos ustedes a este evento queremos platicarles que no es solamente un evento para festejar. Es un evento para hacer conciencia. Es un evento para transmitir. Y como tú lo decías estamos en una época y de verdad nos tocó una fecha que ni siquiera nosotros la planeamos. De verdad en agosto cumplimos 15 años. Pero nos tocó una época de transición de las administraciones que ya se van y de todas las autoridades selectas que ya llegan y como tú muy bien lo dijiste que en todas las campañas en todos los debates públicos estuvimos muy atentos y escuchamos la palabra transparencia rendición de cuentas y gobierno abierto. Nos encantó pero nos encantará más que lo lleven que lo lleven a cabo. Sí, claro. Entonces estamos atentos a que en este evento que también están invitadas todas las autoridades selectas muy importante su asistencia puedan notar que la estafeta se pasa. la transparencia no se puede quedar a un lado. Acceso a la información se tiene que dar al seguimiento cumplir en los plazos establecidos participar en gobierno abierto darle participación a la ciudadanía protección de datos personales manejo de sus archivos son muchos temas que no se pueden dejar olvidados y no se pueden dejar a cualquier persona. tienen que tomar la estafeta y hacerla valer para esto es este evento ciudadanos también ciudadanos están invitados fíjate que me da mucho gusto porque ya tenemos un registro en línea que ahorita les voy a decir la línea llevamos más de 600 registros ahorita y les quiero decir que yo creo que la mitad de ciudadanía y eso de verdad que me da mucho gusto y hoy vengo a invitar a la ciudadanía porque ellos son nuestros principales invitados entonces Parque de Innovación de la Salle a las 10 de la mañana 24 de agosto viernes 24 de agosto Parque de Innovación de la Salle 10 de la mañana inicia el registro contaremos con la asistencia del gobernador Miguel Márquez viene el comisionado presidente del INAI el maestro Francisco Javier Acuña Llamas a dar un mensaje es muy rico también escuchar sus palabras pero también viene en esta ocasión un maestro chileno es el doctor el maestro Álvaro Ramírez Alujas él es un experto un maestro en la materia de gobierno abierto gobierno abierto es el enfoque que le estamos dando a este evento y nos va a venir a platicar de una manera muy dinámica muy rica muy sencilla cómo debe de ser este gobierno abierto y gobierno abierto no significa aperturar la información no es una política ahora donde la ciudadanía puede levantar la mano compartir sus experiencias compartir sus conocimientos participar en la elaboración de una política pública y también echarle un ojo vigilarla no solo aperturar la información no es solo aperturar la información como lo habían dicho es otra cosa entonces va a venir es una persona a la que tenemos que estar atentas y esperemos que nos deje algo alguna conciencia estaremos enseñando algunos stands son cuatro donde de manera muy didáctica queremos enseñarle a la gente muy visual muy sencilla también con innovaciones tecnológicas cómo deben de ser corresponsables en la protección de datos personales y si yo te pregunto a ti Arnoldo dónde has dejado tus datos personales dónde están hablamos simplemente de autoridades gubernamentales en este caso que los piden en muchos portales en muchos lugares que los piden en muchos lugares tenemos que tener la seguridad cada vez hay más servicios en línea pagos de predial de agua etcétera y tú cómo estás seguro que tus datos personales estén debidamente si se conoció el padrón del INE que se ventiló públicamente exactamente tenemos que conocer qué herramientas tenemos para que nos den la certeza jurídica de que nuestros datos personales deberán estar debidamente resguardados tendremos otro stand de acceso a la información para decirles a la gente cómo pueden acceder a la información cómo buscar la información cómo hacer las denuncias ciudadanas también otro stand de gobierno abierto donde también estaremos platicándoles estará la convocatoria abierta para las personas que quieran ir inscribirse y les platiquemos de todo este tema qué pueden hacer cómo pueden participar estará también una parte de parlamento abierto platicándoles también de sus ejercicios que están haciendo y el último stand estaremos transmitiendo los cortometrajes de los últimos cuatro años del Festival Internacional de Cine que se llevan cada año en Guanajuato los ganadores en el tema de transparencia y corrupción son cortometrajes interesantes buenos fuertes pero espero también hagan algo de conciencia ahí ustedes han participado con el GIF gracias oye tus redes sociales cómo te pueden seguir cómo te pueden hablar contigo escribirte o con la gente del instituto claro quien quiera orientación no tenga una queja por supuesto que ustedes pueden acceder a la página de transparencia y en directorio pueden encontrar la dirección el correo electrónico y los teléfonos estos sí se los doy aquí son bueno 716-7359 716-7598 y 716-8406 hay un correo para todos para cualquier tema no quiere decir que algunos tengan que inscribirme a mí algunos tengan que inscribirles al secretario general de acuerdos sino a este correo que es muy sencillo contacto arroba yasip guion medio gto punto org punto mx se contesta todo todo se contesta y por twitter por facebook claro tenemos facebook tenemos twitter y tenemos instagram exactamente todos lo pueden encontrar como yasip gto muy bien yasip yasip gto correcto pues muchas gracias no invitados no me vayas a faltar por estos 15 años por ahí vamos a estar perfecto será la única actividad o tendrás más no sé tendremos una charlas en universidades cosas de este tipo sí claro sí claro vamos a seguir porque después viene nuestro informe entonces vamos a conjuntar todas las secciones porque le queremos dar seguimiento la capacitación pues no vamos a dejar en cuanto entren autoridades electas y tomen protesta estaremos nosotros ya tocando puertas para ir a capacitar ahí estaremos atentos muchas gracias 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 por el espacio 24 de agosto en el centro de innovación de la SAIE es el festejo de los 15 años de las políticas de transparencia en Guanajuato donde como bien dice la presidenta comisionada todavía queda mucho por hacer gracias así es gracias gracias regreso en un momento